No está muy bueno. Es una combinación rara. ¡No! ¡Te muevas! ¿Por qué? ¡Una araña! ¿Dónde? ¡¿Dónde está?! ¡Está encima de mí! ¡Quítamela! ¡Luca! ¡No me estorbes! ¿Dónde se metió? ¿Y cómo era? Era la araña más grande que haya visto. ¿Qué estás haciendo? ¡Voy a matarla! ¡Estás loco! ¡No puedes hacer eso! Tienes que atraparla y sacarla de aquí. Y luego la matas. No querrás ensuciar algo aquí. La sirvienta ya limpió. ¡No tenemos sirvienta! Hablaba de ti. ¡Hola, chicos! ¡Araña! ¡Lola! ¿Les gustaba esa lámpara? Les compraré otra. No hay problema. ¿Puedo ir ya? Llegué ocho horas antes de nuestra cita. Ya no veo a la araña. ¡Se me escapó! ¡Puedo estar donde sea! Deben tener cuidado. Una vez leí de un hombre al que se le metió una araña por el oído y puso huevos ahí. Y las arañas bebés le comieron el cerebro. ¡Hora de comprar lámparas! ¿Sabes qué? Debería ir a ayudar a Lola con la lámpara. Elegir lámparas es complicado. ¡Espérame! ¡No quiero que una araña me mate hoy! Lola, no puedo hablar ahora. No hay problema. Solo quería avisarte que Lucas y yo llegaremos tarde. Investigamos el caso de una persona extraviada. Pero lo bueno es que compramos una lámpara nueva y es igualita a la que tenías, excepto por el color. Y la base es más ancha, mucho. Y la pantalla es distinta, es rara. Al menos deberías verla antes de juzgarla. Este tipo es increíble. Dímelo a mí. Vive con él. Vamos a ver a qué tipo de araña nos enfrentamos. Se parece a esta. Araña africana de arena. El género es sicarius, que es latín para... ¿Asesina? El veneno de esta araña de seis ojos es altamente tóxico y causa derrame en los vasos sanguíneos, destrucción de los tejidos y el deterioro en múltiples órganos. Mira mis nuevos guantes para conducir. ¿Por qué estás tan nervioso? Hay una araña asesina en la casa. ¿Una araña asesina? ¿Te refieres a esa? ¿Qué hacemos? Debes tranquilizarte. Déjame subir en tus hombros. Acaban de lavar mi saco. Bien, sube en mis hombros. ¡Ay, debes bajar de peso, gordo! No, creo que sea buena idea. Tú puedes hacerlo, ¿por qué? ¿Tenemos que acercarnos tanto? Es solo una araña. No va a saltar sobre ti. ¡Ah! ¡Está en mi cara! ¡Mátala! ¡Pero está en mi cara! ¡Acuchíllala! ¿Por qué tienes pánico? ¡Tengo una araña venenosa en mi cara! ¿Y mis guantes para conducir? No inventes. Ya preparé el gas tóxico. Eso dará cuenta de su araña. Pero no vuelva allí durante 24 horas. No querrá respirar esa cosa. ¡Ay, gracias por los guantes para conducir! ¡De nada! ¡Hola, señor conejo! ¡Hola, Gossamer! ¿Qué te sucede? Escapó mi mascota. ¡Ay, lo siento! Se llama Webster. Se ve como araña africana de arena. Pero es inofensiva. La extraño mucho. ¿Podría avisarme si la ve? ¡No! ¡Gosamer! ¡Mira a quién hallé! Ese no es Webster. ¡Ahí está! ¡Oh, te extrañé mucho, amiguito! Son amigables. Son amigables.